Vi la realidad de mi vida a temprana edad. Antes, un primero de mayo, cuando después de niño yo vendía mis panes acá, por el pueblo de Caxaú, Cropomamayo, Cuchaca, a las cuatro de la mañana me iba llevando mis panes, y yo, si es que vendía en Cuchaca, tenía que alcanzar a mi estudio, si no, tenía que pasar hasta aquí. Fuimos tres primeros en la grabación. Pelayo Vallejo, Félix Rivera y luego Ángel Damaso. De los tres, dos partieron al más allá, y hoy estamos tan solamente, soy el único de la primera década de que hoy a Hoyón le dicen la cuna del arpa. ¡Suscríbete al canal! Los pasos que vamos dando en esta vida Los pasos de la vejez son las que maduran Los pasos que vamos dando en esta vida Los pasos de la vejez son las que maduran Pero el paso hacia la tumba es una sola Que de ese paso nadie se escapa Pero el paso hacia la tumba es una sola Que de ese paso nadie se escapa Los pasos que vamos dando Por los hermosos parajes de Antonio Raimondi La vida del hombre es como una vela Se enciende la vela Todo se termina como una vela que se esfuma en el aire Como quisiera saber Mi paso hacia esa tumba Tal vez de esa manera me fuera hoyosito Como quisiera saber Tener el paso hacia la tumba Tal vez de esa manera me fuera hoyosito Retornar a hoyosito Retornar a hoyosito ¿Cómo no? ¿Sí o no señor Floydán Espinosa? ¡Máximo Guerrero! ¡Máximo Guerrero! ¡Purita calidad! ¡Purita calidad! ¡Purita calidad! ¡Purita calidad! ¡Máximo Guerrero! ¡Purita calidad! ¡Purita calidad! ¡Purita calidad! ¡Gracias!